Este mes de abril, la Dirección de Sanidad Municipal de Actopan llevará a cabo una jornada de salud dentro de las comunidades del municipio, en las cuales los habitantes podrán recibir atención en la Casa de la Salud, cada comunidad en un horario de 9 a 14 horas. La ciudadanía podrá recibir los siguientes servicios, consulta general, valoración en terapia física, consulta de nutrición, toma de signos vitales, toma de glucosa y orientación a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos. El calendario de atención es el siguiente, jueves 7 de abril en la comunidad del Daxta, martes 12 y 14 de abril le corresponde a la comunidad de Sausillo, martes 19 y jueves 21 de abril asistirá la brigada a la comunidad de Plomosas, martes 26 y jueves 28 de abril los médicos atenderán la colonia Cuauhtémoc y para el día martes 3 y jueves 5 de mayo en la comunidad de La Peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!